¿Qué pasa con la calle Madero? La belleza de su rostro, su callera rizada, su delineada figura, cadera amplia y diminuta cintura llamaron la atención de esos caballeros, detalle captado por el fotoperiodista Nacho López, 1923 a 1986, la imagen se titula, Cuando una mujer guapa parte plaza en Madero, y su protagonista es la recién fallecida Mati Huitrón. Actriz y modelo que durante muchos años fue presidenta de la Casa del Actor en México. Príncipe Harry y Meghan anuncian fecha de nacimiento de su primer hijo aunque se dieron a conocer otras cinco fotografías en momentos similares y con ella portando el mismo atuendo. La revista siempre eligió esa para publicarla en 1953, la Hoy Imagen. Icónica de la cultura mexicana fue inmortalizada en el libro, A ustedes, les consta, de Carlos Monsiváis, 1938 a 2010, el célebre escritor. La definió como aquella que capta a una ciudad de México, fantasmal, gris, brillante, regocijada y regocijante, célebre en Zoo, anonimato, dividible en barrios y en calles, parrandera, libidinosa, chambeadora, bravera, holgazana, ritual, anárquica. Respecto al desarrollo de la secuencia Mati, Wittrón relató alguna vez que Nacho López se ubicó en lugares estratégicos y la siguió a pie para captarlas. Reacciones y miradas lascivas del macho mexicano. Recordó que el fotoperiodista le pidió que caminara hacia el mercado mientras él iba a comprar unos rollos que se le habían olvidado. Entonces, a sabiendas de que ella sería foco de las miradas, López aprovechó para presionar varias veces el obturador. Fueron dos horas de trabajo y al finalizar Mati Wittrón, que en aquel entonces se hacía llamar con su nombre real de Martín Aguitrón Porto, le dijo, Oye Nacho, no te mides, no sabes todo lo que me dijeron. Después reconoció que el artista de la lente la había inmortalizado sin quitarse prendan y maquillarse en exceso y sin pretender ser una imagen de lo femenino. Él solo me dijo que quería hacer un reportaje sobre una actriz y nunca pensé que esto me llevaría a ser conocida en todo el mundo, relató. Wittrón, video, Catelyn O'Hassi conquista al mundo con una rutina perfecta, de acuerdo con la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en 1957. La UNESCO premió a cuando una mujer guapa parte plaza por Madero y fue exhibida en los metros de París, Francia y Múnich, Alemania. En 2000 la imagen fue considerada como una de las mejores del siglo XX, por lo que el Servicio Postal Mexicano y el Conaculta emitieron un timbre postal con la fotografía. La cancelación de ese timbre se llevó a cabo en el Museo de la Filatelia, en la ciudad de Oaxaca. Los negativos del reportaje sobre Matt y Wittrón se encuentran en el Museo de Antropología e Historia, por considerarse Patrimonio de la Nación. En junio de, 2016 cuando una mujer guapa parte plaza en Madero, se exhibió en el Palacio de Bellas Artes de esta ciudad. Junto con otras 234 impresiones de Nacho López, entre ellas, 1950, y La Venus se fue de juerga. Gracias por ver el video.